Deja que pase lo que tenga que pasar Venga, deja que pase lo que va a pasar igual Deja que pase lo que tenga que pasar Venga, deja que pase lo que va a pasar igual Que bien hueles tú, Albarito Increíble como huele Albarito, me acaba de besar Casi me corro Venga, deja que pase lo que tenga que pasar Venga, deja que pase lo que tenga que pasar Venga, deja que pase lo que tenga que pasar Venga, deja que pase lo que tenga que pasar Venga, deja que pase lo que tenga que pasar Venga, deja que pase lo que tenga que pasar Venga, deja que pase lo que tenga que pasar Venga, deja que pase lo que tenga que pasar Venga, deja que pase lo que tenga que pasar Venga, deja que pase lo que tenga que pasar Venga, deja que pase lo que tenga que pasar ¿Por qué? ¿Por qué va a pasar igual que? ¿Por qué va a pasar igual que? ¿Por qué va a pasar igual que? ¡No, no, no! 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 ¡No, no!